Celiani, la decisión del Ministro Ginés González García, ¿qué puede significarle para la Argentina? Bueno, primero que Alberto Fernández haya devuelto la categoría de Ministerio de Salud y no secretaría como había ocurrido en el otro gobierno y ha planteado el tema de las políticas públicas rápidamente con la actualización del protocolo y la decisión pidiéndose a las provincias de interrupción legal de un embarazo, que esto había sido vetado, digamos, por el presidente Macri y también trabajando en la reducción, digamos, un 8% acordada con la industria farmacéutica de los medicamentos y las vacunas. Como lo veníamos denunciando y él lo terminó de confirmar, las vacunas estaban trabadas en la aduana porque Macri había decidido no pagar los aranceles que correspondían. Eso significó más enfermedades, de hecho estamos padeciendo el brote de sarampión más grave que tuvo el país desde el año 2000. Así que a nosotros nos parece que lo que viene a traer Ginés, en concordancia con las políticas que pensó Alberto Fernández y Cristina para nuestro país, es más equidad y más accesibilidad en términos de mejorar la calidad de vida individual y colectiva. Venís pidiendo hace rato, en sesiones del Consejo de Liberantes, justamente esto, la falta de vacunas que hay en diferentes salas médicas de la calle Valladolid. ¿Qué está pasando? Mirá, nosotros hemos preguntado si había una dificultad en la compra a nivel nacional, hoy estamos confirmando que estaban paradas en la aduana, si era un problema de provincia o si era un problema de la logística local de distribución. Nunca nos contestaron, ellos nos plantean que las vacunas están. Lo que nosotros sabemos es que antimenigocóxica, la verdad que es muy difícil conseguirla. ¿Qué es esa? La de la meningitis, la que se da de niñito y a los 11 años que se había sacado esa dosis, lo había establecido Rubinstein. Y lo otro que es grave es que a veces una vacuna está en un lugar y la otra en otro lugar sanitario. Entonces a veces las personas tienen que trasladarse para poder completar el esquema. Lo cual a veces en términos de tiempo, en términos de recursos económicos, o a veces la disponibilidad que tiene cada familia, lo dificulta. ¿Vas a volver a plantearlo en las próximas sesiones de la falta de vacunas a cambio de blanca, por lo menos? Sí, nosotros pensamos que ya estas dosis van a estar aseguradas. De hecho, Ginés se reunió con Goyán, que es el Ministro de Salud de la provincia, para plantear una campaña intensiva dentro de los próximos 100 días para contener, digamos, el brote de sarampión. Así que nosotros pensamos que va a haber todo un trabajo. Pero bueno, hay que ver también cómo ha quedado la operatoria de compra o algo, porque la verdad que ha sido bastante precario el trabajo. ¿Cuánto estimás vos que tardaría eso? Si todo funciona bien y no ha habido, digamos, más daño en los sistemas de compra, en estas operatorias que ya tenían establecidas los ministerios, teóricamente para marzo y abril debería estar como organizado o en días de. Pero bueno, hay que ir viendo porque el Ministro dijo que había sectores del ministerio y algunas subsecretarías o direcciones con bastantes dificultades. ¿Te pudiste reunir en alguna parte del año con el doctor acroleano, justamente el doctor de salud? A cromleano hablo, de hecho si lo llamo me contesta, no puedo decir que no me atiende. Antes de que él sea funcionario, yo concejala, nosotros somos colegas y nos conocemos de antes inclusive. Pero bueno, no ha podido dar las respuestas que yo creo que ha tenido que dar. No, 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 no.